Saludos mi gente de toda la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos y otros estados En este momento vamos hacia arriba, marcando hacia la Loma, parte alta de San Francisco de Macorís Este sector se llama Los Leones, Los Leones, Los Leones de San Francisco de Macorís Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos Subiendo, subiendo y subiendo La cámara se mueve Miren, esta es la brigada Saludos Guasubu, ¿cómo tú estás Guasubu? Yo bajo ahora Guasubu Porque me están esperando allá arriba Aquí tengo Guasubu, Guasubu, ¿qué tú haces aquí? Un saludo para la gente de la joya, estamos aquí Dame un saludo compañero tuyo que están trabajando Un saludo a ellos Vengan, vengan Un saludo a ellos Vengan a acérquese para que ellos lo escuchen mejor A Isidro, a Doña Nesida, a Rafa, un saludo allá A la Morena, a Junior, a Angelo, a Brian, que me escuchen por ahí, que estamos aquí fajados En los Estados Unidos, ¿en qué parte de los Estados Unidos? No sé en qué lado están allá, pero están para allá Ok ¿Cuál supus? Dímelo Un saludo para mis primos, están todos en Nueva York Estamos aquí fajados ¿Va para arriba? Sí Entonces, acondicionando la calle Mañana trabajamos, estamos libres mañana de equipos de casal, para ver la ropa Están libres de trabajo mañana Mi gente ¿Hace guinear? Porque van a tapar y todo ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzaron el trabajo? En las pajas allá abajo En las pajas Oye mi gente Esta es la brigada de trabajo En la zona de Loma de la Joya Deme un saludo a Isidro ahí Isidro Rosario Isidro Rosario Isidro, ese es el saludo de Loma de Guasupú a ti Isidro Rosario en la Joya Mire, mire mi gente Esta zona es productora de cacao Está para la tierra de usted, para arriba Sí Yo bajo ahorita dentro de un rato Yo lo encuentro aquí a ustedes No, vamos a estar ahí Bien mi gente Esta es la brigada que está Hoy subamos más salida de Orguín hoy Está al 100% aquí en la zona de Loma de la Joya ¿Cómo? Hoy subamos más salida de Orguín Pero muy lejos Así que estamos para acá Guasupú ven que Nézida quiere verte Mire, mire Nézida Nézida Castillo de Estados Unidos Persebania Ahí está Guasupú Matado de soy Quítate la gorra Guasupú Para que te vea bien ella Te voy a irme a pelar ahí mañana Porque estoy muy viejo Mire mi gente Ese es Guasupú Guasupú mándenme un saludo a Soribel Castillo Un saludo Soribel A la profesora Hijo de Inegro Sobrino de la Jilín Juan Herrera Que canta la muñeca Y a los muchachos Que tú saluda siempre Que están en la escuela Un saludo a Frailing A Frailing La sobrina María A Lenny La hermana María Ok Y al cuñado Pepe Al esposo de ella Y tengo que ir a ver a Malena Que tuvo un accidente Usted supo Malena ya libre de donde dejó ¿Cómo fue ese accidente? Cuéntame, cuéntame Dice que iba saliendo ahí En la Puyapaja Y usted sabe que ahí Estaba muy peligroso ¿Cuándo fue eso? Lo arrastró un carro Eso fue ayer Eso fue a miércoles Eso fue a miércoles ¿Y qué le pasó a él? Está intensivo Está malo Oh, qué pena Qué pena Malena, un hombre bueno ¿Usted lo conoce? Sí, sí De libre de la esquina de la joya De libre de la dejo En la plaza Ok Dígale 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 De libre de la esquina de la joya Malena Está intensivo Oiga mi gente Bueno, pero Un saludo para todos La gente de la joya Este Guazupu, mi gente Miren señores Guazupu Está aquí trabajando 100% Aquí, vea el Guazupu ¿Cómo cuánto te ha ganado ya? No, los días no salen cómodos ¿Cuántos días lleva? A dos mil y pico Todos los días Todos los días Mañana ya cobramos Eso por metro Por metro Por metro Ok Miren mi gente A 15 pesos y metro A 15 pesos y metro Observen, observen mi gente Ahí vean Limpiando la calle Miren Este gobierno Está poniendo a trabajar A la gente del campo Porque en la joya Ustedes se matan Porque en un trabajador Y no quieren No hay trabajo Aquí es una cosa fácil Ok, ok Miren mi gente Miren mi gente Miren, miren Ese es el patrón Ese es para acá Para que la cámara Ese es el medio Ese es el medio Ese es el medio Saludos para mis trabajadores Allá en Nueva York Este es el canal Vuelvo en el sitio Oriente Mi canal, tu canal Y el canal de todos Es el que dirige Los trabajadores Yo estoy dirigiendo A los muchachos aquí Ok Y ayudándolos también Pero ellos rinden trabajando Sí, sí Son buenos Son buenos Si has rendido mucho Claro Comieron llame Ah, comieron llame Miren ¿Hasta dónde llega este proyecto? Hasta Guinea Más allá de Boba Más allá Termina la falta ya Bueno, hay mucho money Para ustedes Hay mucho money A 15 pesos A dos mil y pico Los días no sale Aprovechen Aprovechen Esto para ustedes La mujer tiene que decir Hombres trabajadores De Kuaito Tú recomiendas Que la mujer Oiga mi gente Lo que dice Guazupú Dice Guazupú Que la mujer Tiene que conseguirse Un hombre trabajador Que maneje money Que maneje money Que trabaje Sí, claro Miren, miren 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 la bota Guazupú Señores Ese es Guazupú No vemos Guazupú Ese es Carlos Castillo Sí, Carlos Castillo Mi gente Mirenlo ahí Carlos Castillo Conocido como Guazupú Más famoso de la joya Ahí está Y el medio Castillo Hijo de Ana Delsa Castillo Ok Hijo de Ana Delsa Castillo Ok Bien mi gente Nos vemos más tarde Hoy subamos a la otra mina Ok Nos vemos más tarde Yo voy a trabajo también ahora A la parte alta De San Francisco De Macorís Mi gente De la República Dominicana Mi gente De los Estados Unidos Y otros estados Ahí estaba Guazupú Guazupú Carlos Castillo Ese es su nombre Real Su nombre es real Carlos Castillo Cariñosamente Guazupú Saludando a su gente Saludando a su gente Miren, miren, miren La segunda brigada aquí Trabajando en la calle Observen, observen Esta es la segunda brigada Y este proyecto de trabajo Llega hasta el guineal ¿Verdad que sí? Esta es la oportunidad Porque usted saluda a su gente Saluda a su gente A quienes saludamos En la zona suya Ustedes vive dónde? De guineal ¿A quienes saludamos ya? De guineal ¿A quienes? ¿A quienes? ¿A quienes vamos a saludar allá? A Mayra A Mayra Ella vive de este lado de Boba O de aquel lado de Boba De aquel lado En la parte de la iglesia Por ahí católica Próximo a la clínica Rural de guineal ¿Hay más gente que usted Que tenga que saludar? El señor Cándido Rafael Ureña Cándido Rafael Ureña Vive por ahí también Y Mario Marte Esas son las gente ¿De parte de quién? De parte de José Miguel Bien En cualquier momento Estaremos por ahí Voy a preguntarle por alguien Conoce usted a Brian Productions A Brian Que está en Estados Unidos Conoce usted a otra persona Que son activos en este programa En este canal El Aventuratico Es que tiene nombre El nombre Tiene nombre ya Que lo conoce la gente Pero que aquí No lo conocemos mucho Usted El Aventuratico Saludo apreciar para el Aventuratico Dice el Aventuratico Que hay que reparar El puente De Boba Porque Boba ¿Qué es lo que le sucede A Boba Cuando se bota por ahí? No, que la Cantarilla Gracias